Mi nombre es Jonathan Josué Rubio Toro, soy de Honduras, ya gracias a Dios llevo tres meses en este lugar, he aprendido muchas cosas, la verdad que es una linda experiencia compartir con los compañeros, con los profesores, que aparte de ser excelentes profesores son excelentes personas, la verdad que muy contento en estos tres meses, muy, muy, pero muy alegre. Bueno, los entrenamientos aquí son muy intensivos, mucha técnica, de darle velocidad y sobre todo mucha técnica, los profesores le enseñan individualmente a uno las deficiencias y le ayudan a mejorar también las buenas cosas, pero la verdad que es muy bueno los entrenamientos, los profesores, se trabaja mucho la técnica y sobre todo lo trabajan como personas. Bueno, los compañeros, quiero darle gracias a Dios porque me ha permitido conocer nuevas personas, compañeros, la verdad que son muy calurosos, son calidad de personas, lo apoyan a uno, son educados y al tener buenos compañeros no hace que la distancia se sienta mucho, así que le quiero dar gracias a Dios por la vida de cada uno de mis compañeros y por la vida de cada uno de mis profesores. Bueno, gracias a Dios en Semana Santa pudimos ir a Francia a jugar el torneo de Toulouse en Balma y gracias a Dios conseguimos el cuarto lugar. Y ahora en la Liga ganamos el campeonato, gracias a Dios quedamos campeones y hemos hecho muchos partidos amistosos contra Finlandia, contra Inglaterra, contra Japón y gracias a Dios han sido muy bonitas experiencias porque podemos conocer gente de otro país, otro lugar, otras culturas, podemos ver el nivel del fútbol de otros países y también así podemos ver cómo trabajan otros equipos. Gracias a Dios el profesor Ricardo habló conmigo y me dijo de entrenar al equipo DAM, que aquí es un excelente equipo, tiene sus categorías en las máximas divisiones y ya gracias a Dios tengo un mes de BIDI y los entrenamientos, mucha intensidad así como aquí, excelente los profesores y la verdad que muy bien. Aquí se hace un curso de capacitación de entrenadores que en el tiempo libre, en horas libres, puedo prepararme no tanto como jugador sino que como profesor también y los días miércoles y viernes tengo una hora con el profesor Jairo y voy con los niños, con los pre-benjamines y voy ahí aprendiendo de poco a poco, también estoy sacando el curso de la fundación de entrenador y muy bien, gracias a Dios, bonita experiencia entrenar a los niños, poderles enseñar y también uno enseñando aprende, así que la verdad que es una experiencia muy bonita. El tema de los estudios voy aquí al colegio de Mundet que se llama Ana Gironela y voy después del entrenamiento de cada mañana, voy de 11 y media hasta las 4 y media y la verdad que muy linda experiencia compartir con otros compañeros, estoy aprendiendo gracias a Dios un poco catalán porque se habla mucho aquí el catalán y ahí vamos aprendiendo cosas nuevas y compartiendo con compañeros nuevos de diferentes lugares. Bueno, en general en estos tres meses he sentido muy pero muy alegre de estar aquí aprendiendo cosas nuevas, extrañando mi familia pero sé que Dios tiene grandes cosas y me he sentido como en casa porque las atenciones muy bien, muy alegre de los entrenamientos, la verdad que le doy gracias a Dios porque estoy muy alegre aquí. Quiero mandar un fuerte saludo a Honduras, al Equipo Juventus Enerma, al Colegio Fitcher Park, a todas las personas, decirles que las quiero mucho en la iglesia, decirles que también estoy congregando aquí en una iglesia y que les mando un abrazo con mucho cariño y decirles que los quiero mucho.